Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en el Jardín de Niños, y me encuentro con la directora del Jardín, la maestra Elizabeth Marcela Jiménez Domínguez. Muy buenos días, directora. Buenos días, Inés, buenos días al joven, les damos la bienvenida aquí a nuestro plantel. Y también se encuentran con nosotros la maestra Yolanda Salazar Ríos, muy buenos días. Buenos días, Inés, un gusto tenerlos aquí. Gracias, el gusto es para nosotros. Y también se encuentra con nosotros el maestro de Educación Física, Miguel Martínez Bautista, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto tenerlos. Y se encuentra con nosotros también Jennifer Lisette Basurto Otero, quien es intendente. Muy buenos días. Muy buenos días. Maestra, muy buenos días. Platíquenos, pues ya son fechas de preinscripción para los alumnos, háblanos acerca un poquito de esto. Mira, Inés, estamos ya recibiendo a todos los niños que deseen preinscribirse ya para el ciclo escolar 2019-2020. Estamos en la mejor disposición de recibirlos. Los requisitos, no sé si quieres que de una vez se los diga. Miren, los requisitos son los de siempre, los de costumbre. Son tres copias de su acta de nacimiento, tres copias del CUR de cada niño, tres copias de su cartilla de vacunación y de su tipo de sangre. También necesitamos los documentos, lo que es por parte de los papás, como es el CUR de ellos, el acta de nacimiento de ellos y comprobante de domicilio. Sí, esos son los requisitos principales que les estamos pidiendo para la preinscripción. Ustedes ya saben que tienen las puertas abiertas de nuestro plantel. Tenemos cupo para todos los grados y pues esperemos que asistan y con mucho gusto los recibimos. Maestra, ¿a partir de cuándo empezaron las preinscripciones y hasta cuándo terminan? Mira, las preinscripciones se iniciaron ya desde el día primero, ¿sí? Este, a lo mejor tuvimos algunas salidas, algún este, el festivo que ya ves que fue el día cuatro, pero aquí estamos para recibirlos. Hasta el día quince tenemos como límite, sin embargo, mientras no se metan los documentos al sistema de cada uno de los niños, pues continuaremos recibiéndolos. Estamos en la mejor disposición, tienen aquí su casa, su plantel y pues como tú puedes darte cuenta, contamos con los espacios suficientes. Este, los niños están recibiendo una muy buena atención por parte de nosotros y pues este, adelante, ya saben que tienen las puertas abiertas. Pues sabemos que son chicos que vienen a aprender y sobre todo el personal que tienen aquí como, lo que son ustedes como maestros, la intendente, pues sabemos que tratan muy bien a los chicos, entonces los papás los pueden mandar con toda la confianza. Claro que sí, mira, este, el apoyo que recibimos del maestro Miguel es muy bueno, él realiza muy bien sus clases, los niños, pues lo quieren mucho, obvio, con él es mucho juego, ¿verdad? Entonces, este, él realiza muy bien su labor, ya tiene más de un año que está con nosotros, incluso anteriormente estuvo también con nosotros, los papás ya lo conocen, este, la maestra Yolanda, pues ya también tiene años aquí trabajando conmigo, este, trabajando en equipo, este, Jenny se acaba de integrar con nosotros en lo que es lo del aseo y pues, este, estamos en la mejor disposición y ya saben que aquí sus hijos reciben una buena atención y una educación de calidad. Es lo más importante. Vamos a platicar tantito con la maestra Yolanda, muy buenos días maestra. Buenos días Inés, este, sí, como comentaba la compañera, este, pues los papás que gusten y tengan niños en edad de cursar en la educación preescolar, este, pues esta es una opción más, donde pueden traer a sus niños para los diferentes grados, primero, segundo y tercer año, y los requisitos pues ya los mencionaba la maestra, ¿no? Y, este, contamos con cupo suficiente para los tres grupos. Ajá. Pues vamos a platicar con el maestro de educación. Platíquenos acerca del trabajo que usted realiza, maestro. Pues yo me encargo de la clase de educación física y mi labor es desarrollar o fortalecer sus habilidades motrices desde las más básicas, como es la marcha, el caminar, brincar, correr, reptar y todo eso, que ya lo tienen, pero que lo fortalezcan, lo hagan de manera más fina, ¿sí? Aquí no contaban con este servicio, que es el de educación física y, pues, los niños al llegar a primaria se encuentran con que no sé muy bien caminar, correr me cuesta, mi marcha es un poquito, pues, deficiente. Entonces, trabajando con ellos, pues, estamos tratando de que estos niños de este jardín lleguen a la par con todos los jardines de la región o que trabajan como maestro de educación física de tiempo completo. Se trata de abordar en ellos los temas que más les cueste para que, como repito, al llegar a la primaria vayan en un desarrollo integral completo, tanto es de conocimiento, de habilidades y controlando su cuerpo, es lo que tratamos de hacer. Pues, ahora sí, desarrollar todo lo que ellos tienen para dar, sobre todo aquí en el kinder y, pues, es una edad un poquito complicada. ¿Qué me puedes hablar acerca de trabajar con niños tan pequeños? Pues, es un poquito, bueno, se ve complicada por el hecho de que son niños y muchos todavía vienen con, muy arraigados a la mamá, al papá, yo no le hago caso si no es mi mamá, si no es mi papá, pero como la educación física se basa en el juego, en el aprendizaje mediante el juego, pues los niños se encuentran muy contentos. Basta con dos, tres clases para que vean que es la hora de jugar y aprender más que nada, porque mucha gente ha de decir, bueno, pues tienen el recreo y ahí juegan. Pero el recreo es un juego sin fin, nada más es diversión, es esparcimiento. Y la clase de educación física es un juego, pero ya con una finalidad, ya estás aprendiendo lateralidad, tu izquierda, tu derecha, arriba, abajo, cada parte de tu cuerpo. Y los niños, le digo al principio, por ejemplo, ahorita que llegaron algunos que lloraban, no quiero salir, al maestro no lo conozco, pero es cuestión de unas clases para que se integren totalmente y les emociona el jugar. Y aparte se les va poniendo retos, que brincar, que saltar, y es lo que los niños ahorita están totalmente contentos y emocionados con cada día hacer algo diferente y ver lo que pueden hacer. Por ejemplo, tenemos una niña pequeñita, ayer era de brincar unos obstáculos, solita empezó a hacerlo. Y ella quería más, más alto, póngalo más alto y les emociona a él ir descubriendo lo que hace su cuerpo, más que nada. El descubrir que pueden hacer cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es la clase preferida de ellos, la educación física. Sí, debe de ser, porque, bueno, la finalidad del niño o su trabajo del día a día es jugar y la preocupación es de que mañana qué vamos a jugar, dónde que estamos en el ámbito de ellos, como ellos están aprendiendo y pues estamos en su terreno, ahora sí, por así decirlo. Muchísimas gracias, maestro. Vamos a continuar por aquí. Vamos a hablar aquí con Jennifer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Platícanos, bien, gracias a Dios, mija, platícanos acerca del trabajo que tú realizas aquí en el plantel. ¿Cómo te has ido acoplando con ellos? Pues me acoplo ante, porque cuando les doy el desayuno y así, arreglo los salones, los baños, trato de mantener el aula limpia para que los niños y las mamás pues estén conforme ante mi trabajo que hago y pues hasta ahorita de los días que llevo aquí pues los niños me han tratado bien, la maestra, el maestro, y pues sí, estoy bien. ¿Te has sentido cómoda aquí en el plantel con ellos? Sí, sí, muy bien. Pues eso es lo más importante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a continuar la plática aquí con la maestra Marcela. Pues si nos puede decir la dirección maestra donde está ubicado su plantel. Mira, la calle es Vicente Guerrero Sin Número. Estamos aquí junto a la Capia de San Crispín. Ya todos conocen este barrio, es un barrio muy bonito. El jardín ha recibido apoyo también por parte de los vecinos, que siempre hay alguna necesidad. Nos apoya don Santiago, nos apoya don Santos. Siempre tenemos apoyo también de aquí junto de la familia Márquez. Siempre nos están apoyando. Es un barrio muy bonito. Aquí estamos en el barrio del Chorro y aquí los esperamos. También quiero comentar que estamos gestionando ya un recurso, ante el gobierno del Estado y esperemos obtener buena respuesta. Con el señor presidente también estamos ahí con unas solicitudes que sabemos que también nos va a dar muy buena respuesta. Y pues contamos con su apoyo y pues ojalá también llegue a oídos de él esta entrevista. Y pues los papás están esperando una respuesta satisfactoria, que yo creo que sí la vamos a tener. Los requisitos ya los mencioné. Niños cumpliendo tres años hasta diciembre, cuatro años para segundo año, también hasta diciembre, y cinco años para tercero. Si cualquier duda, estamos para servirles. Si olvidan los requisitos, aquí los esperamos. Sin ningún compromiso, pueden venir y conocer nuestros espacios, nuestras aulas y conocer aquí nuestro personal. También me gustaría ahondar en la cuestión de la sociedad de padres. Ahorita la sociedad de padres que tenemos son muy responsables. Hemos trabajado muy bien, Inés, con ellos. Le han echado muchas ganas y han puesto las pilas. Y pues el jardín ha mejorado cada día. Estamos trabajando mucho. Y pues yo cuento con el apoyo de mi compañera y de todos. Entonces eso es muy satisfactorio para mí. Porque el sacar adelante una escuela, pues es difícil, no es fácil. Pero siento que todos nos estamos poniendo las pilas. Y el jardín ha mejorado y tiene una mucho mejor imagen. Pues yo creo que es un factor muy importante, como usted dice, sus compañeros, los maestros. Y sobre todo los papás que vengan y pongan su granito de arena. Es un factor importantísimo para que el jardín siga creciendo y sigan saliendo adelante. Y sobre todo, pues que saben que están seguros aquí con ustedes, que los tratan bien. Y que están recibiendo la educación que ellos se merecen. Así es. Mira, el jardín trata de participar en la mayoría de las actividades que también se gestionan a nivel localidad. El presidente nos invita luego algunas actividades. Bueno, su coordinación de él en lo que se refiere a educación. Con Tere Flores estamos en contacto. Y también la mayoría de las actividades en las que los padres pueden participar, pues ahí estamos también. Porque pues el apoyo es más que nada de ellos, con sus hijos. Y como usted decía, los invita por parte del alcalde. Y pues esperemos que también el alcalde pues haga caso a sus peticiones de ustedes, a las necesidades que tienen ustedes aquí como maestros. Sabemos que él andó a mí ocupar el alcalde. Pero pues sabemos que en cualquier momento va a venir y los va a apoyar en todo lo que ustedes necesitan, maestra. Pues sí, porque yo siento que no hay una escuela que no tenga necesidades. Siempre de alguna manera hay muchas necesidades. Si no es en un ámbito, es en otro ámbito. Pero pues una escuela siempre va a necesitar del apoyo de las autoridades, del apoyo de la secretaría. Y pues ahí estamos, ahí estamos metiendo oficios y estamos esperando buena respuesta por parte de él y por parte del gobierno del estado. También por allí hay una persona que nos quiera apoyar y esperemos que sí se dé. Que se dé ese apoyo que necesitamos tanto aquí. Claro que sí, maestra. Sería tan amable de repetirme los requisitos. Por si alguien no lo vea al inicio, de que inicie la entrevista al final, lo puedan ver, por favor. Sí, mira, claro que sí. Necesitamos tres copias de cada documento de los niños y de los padres y son las siguientes. De los niños, acta de nacimiento, CUR y su tipo de sangre. Su cartilla de vacunación también. De los padres necesitamos comprobante de domicilio. CUR de los dos, del papá y de la mamá. Sobre todo de quien vaya a fingir como tutor. Y también del IFE por parte de ellos. Y esos son los requisitos, Inés. Esperemos que tengamos buena respuesta. Están las puertas abiertas y pues estamos para hacerlas. Claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. Les queremos agradecer por el espacio que nos dieron el día de hoy. Darnos esta entrevista. Y pues ustedes, papás, si todavía no saben dónde preinscribir a sus alumnos, tengan la confianza de venir aquí con las maestras. Es un muy buen plantel. Y tengan por seguro que van a recibir la educación que sus hijos merecen. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Más que nada quiero agradecerles a ustedes porque siempre hemos contado con el apoyo de Cable Costa. Toda la vida están aquí con nosotros. En los eventos. En cada evento que tenemos de alguna festividad, alguna tradición que realizamos con los niños. Y más que nada agradecerles y a la licenciada Pati también. Sí, darle las gracias por parte de todo el personal. También gracias a ustedes porque nos dan la oportunidad de venir a convivir con ustedes en todos sus eventos. Y pues de lo cual también nosotros aprendemos. Y sabemos que ustedes lo hacen con mucho gusto. Y muchísimas gracias por invitarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti también, Ines. Gracias. Que tengan buen día. Gracias.